Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría podernos conectar un momento y espero que ustedes se encuentren bien al igual que su familia y muy contenta porque hoy día nos volvemos a conectar para aprender algo más algo más de lo que estamos viendo esta semana y les cuento que hoy ha venido Paquito ¿no? Paquito le gustó mucho la canción del saludo que nos hicimos en el video pasado y él ha querido venir hoy día acá está Paquito para cantársela porque dice que ya se la aprendió a ver, veamos si es cierto que se ha aprendido Paquito la canción pero, Paquito Hola, mi César Hola, Paquito tú no sabes que los niños están que te esperan a ver, si saludas a mis niños a tus amiguitos, Paquito, ¿vale? Hola, amiguitos qué alegría volverlos a ver muchos besos para todos y ¿saben qué? yo les voy a enseñar hoy día les voy a enseñar que sí me aprendí la canción ¿se la aprendieron ustedes? ¿sí? a ver, vamos a cantarle de aquí muy bien Paquito entonces tú vas a cantar la canción ¿listos niños para cantar la canción del saludo? ¿sí? nos vamos a saludar todos papá, mamá, mi César, Paquito y Jesúsito ¿listo? ¿ya Paquito? ¡vam! grande es el amor de Dios ¡tan alto que él no puede estar más alto que él! ¡tan bajo que él no puede estar más bajo que él! ¡tan ancho que él no puede estar afuera de él! grande es el amor de Dios ¡a ver, todos! ¡vamos! el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso grande es el amor de Dios ¡bravo, chico! ¡bravo, Paquito! ¡bravo, bravo! lo han hecho muy bonito aplausos para todos los que cantaron con Paquito muy bien Paquito entonces me ha gustado que te hayas aprendido la canción Paquito yo creo que también los niñitos del saludo amarillo se la aprendieron ¿de verdad? ¿qué te parece Paquito? si te quedas un rato para que escuches lo que les tengo que contar a todos tus amiguitos ¿ya? entonces nuevamente lo vamos a poner a Paquito lo vamos a sentar en su silla acá nuevamente está la silla de Paquito acá nos esperas un ratito Paquito ¿sí? chicos hemos visto hemos estado conectados por el internet y yo les tengo acá que contar una cosita aquí ustedes ven mi mapa del Perú y hoy yo les quiero hablar sobre la región andina la región andina del Perú acá yo les traigo porque de repente de ahí no se puede ver muy bien acá les traigo nuestro mapa del Perú y acá pintado de marrón está nuestra región andina yo les tengo que contar que en la región andina los pobladores les gusta mucho les gusta mucho arar la tierra ellos aran su tierra como preparan la tierra ¿no? la van arando la empiezan a trabajar y les ponen semillitas ahí está ponen siembran sus semillitas y gracias a eso ¿no? gracias a eso en la región andina crecen crecen los alimentos salen de ahí la papa el camote todas las comidas que nosotros comemos los alimentos la mayor parte de la comida sale de la región andina ellos después que va creciendo esas semillitas se vuelven a una planta y da sus frutos los pobladores de la región andina cosechan ahí están cosechando van con su lampa y empiezan a sacar la papa que está en la debajo de la tierra igualmente el camote todos los frutos que nosotros comemos la sacan ahí ellos cosechan ¿no? entonces la cebolla la zanahoria el camote el choc acá vemos acá lo vemos miren en otro dibujo que acá ya cosechó ha cosechado su papa ¿no? por ahí cosecharon el choclito cosecharon la cebolla y todos los alimentos entonces eso quiere decir que gracias a la región andina nosotros nos alimentamos bien y las gracias a la tierra nos alimentamos bien es por eso que en una parte de esta región por acá donde está ubicado el Cusco les cuento chicos donde está ubicado el Cusco se celebra la primera semana del mes de agosto se celebra la fiesta de la Pachamama señorita ¿pero qué es la fiesta de la Pachamama? la fiesta de la Pachamama Raimi es un agradecimiento que hacen que le hacen a la tierra a la tierra madre porque gracias a ella nosotros podemos comer y podemos ser fuertes gracias a los alimentos que nos da la tierra madre entonces se celebra la fiesta de la Pachamama a ver ¿cómo se llama chicos? la fiesta de la Pachamama se celebra en el Cusco acuérdense y se celebra la primera semana de agosto se celebra la primera semana de agosto entonces la gente del Cusco como ellos siempre trabajan sus tierras así todo lo celebran allá lo celebran muy bonito ojalá que alguna vez haya la oportunidad de ir a ver cómo celebran esa fiesta ¿no? porque debe ser muy bonita pero nosotros ¿a quién le gusta la papa? a mí me gusta ¿a quién más? ¿te gusta a ti Kaila? sí ¿Gael? ¿también le gusta? sí ¿qué les parece? si practicamos una canción yo les enseño una canción que se llama la papa renata ¿no? pero esta canción vamos a tener que hacer un juego se trata de un cocinero que quiere cortar a la papa y la papa le dice no, no, no quiere que la corte y el cocinero que sí, que sí, que sí la va a cortar y la papa le quería que no cuando yo diga que sí ustedes dicen no si yo digo así sí ustedes dicen así no si yo digo sí, sí, sí ustedes dicen no, no, no ¿ya? yo voy a ser el cocinero y ustedes van a ser la papa ¿les parece? vamos a llamar a nuestro amiguito Paquito para que nos ayudes Paquito ven para que nos ayudes para que nos ayudes con la cancioncita a ver también Paquito ya Paquito va a hacer lo que hacen ustedes también ya Paquito ¿te parece? sí ahí está vamos a ajustarlo acá un poquito más para que Paquito a ver si nos ayuda también ¿ya? entonces la canción listos acuérdense cuando yo diga sí ustedes dicen no y lo dicen de la misma manera que lo dice Elsa ¿les parece chicos? entonces empezamos una, dos y tres ponen su manito así como si estuviera la papa acá y ponen en la otra mano la hacen como si tuvieran un plato ¿listos? y dicen así estaba la papa Renata saltando un plato de lata a ver cómo salta la papa eso muy bien a ver Joaquín cómo salta la papa eso salta 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 a ver Alexandro eso muy bien estaba la papa Renata saltando en un plato de lata el cocinero la miró a ver cómo mira el cocinero uy el cocinero la miró y la papita se asustó la papa temblaba de miedo y el cocinero con el dedo que sí y ustedes tienen que decir que no ahora yo digo que sí que sí que sí vamos Paquito ¿cómo dices? que no que no que no ahora yo digo así que sí que no ahora yo digo así que sí que sí que sí que no que no que no ahora yo digo que sí que no y la papita se asustó la papa miró por el ovillo que estaba afilando el cuchillo a ver afilar el cuchillo y tanto tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió a esconderse todos a ver entonces llegó de la plaza la niña menor de la casa cuando buscaba su chuchillo uy en un rincón la descubrió cogió a la papa renata y le hizo un trono de lata rabillo verde le creció uy y esta canción se terminó y esta canción se terminó muy bien chicos espero que les haya gustado esta bonita canción y bueno nos estamos viendo hasta la próxima practiquen las canciones que van aprendiendo y espero yo muy pronto volverlos a ver besitos nos vemos despídete paquito chao amiguitos chao ok chicos nos vemos chao 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 chao